Algunas personas que obtienen los servicios de OPWDD desean una opción más flexible e independiente que le brindan los programas grupales. La autodirección, conocida como self-direction en inglés, es una forma de obtener servicios que le ofrece la mayor cantidad de opciones y flexibilidad. Con la autodirección, usted decide ¿Quién prestará sus servicios? ¿Qué servicios recibe? ¿Cuándo se prestan los servicios? ¿Dónde se prestan los servicios? ¿Y cómo los servicios cumplen sus necesidades? Si la oficina regional de OPWDD va a preparar para inscribirse en la autodirección, significa que Será más activo en la toma de decisiones sobre quién trabaja para usted, incluyendo el recultamiento, entrevistas, contratación, programación y capacitación de su propio personal. Tendrá más responsabilidad en la administración de sus servicios, incluyendo la decisión de qué servicios se pagan y a quién se le paga para prestarlos y trabajará para desarrollar y administrar un presupuesto para contratar los servicios que necesita. Al considerar la autodirección, es importante que recuerde que no administrará todo por su cuenta. Tendrá lo que se le llama un círculo de apoyo que incluye personas que elija, como familiares, amigos, algunos profesionales y otras personas que son importantes para usted. Su círculo de apoyo se reunirá con usted para ayudarlo a hacer un plan y tomar decisiones sobre sus servicios, personal y presupuesto para ayudarlo a alcanzar sus metas. Usted decide cómo y cuándo reunirse con su círculo de apoyo. Su administrador de atención puede ayudarle a planificar estas reuniones. Además de su círculo de apoyo, si elige la opción de autodirección, un agente de apoyo lo ayudará a crear su presupuesto y administrar sus servicios. Y un intermediario fiscal, la agencia proveedora que actuó como su agente de facturación, facturará a Medicaid o al estado de Nueva York por los servicios que se le hayan prestado. El intermediario fiscal lo ayudará a administrar todos los trámites que conlleva tener empleados asalariados. Puede elegir qué agencias proveedoras de servicios le brinda su agente de apoyo e intermediario fiscal. Si desea solicitar la autodirección, debe asistir a una sesión de información de autodirección. Comuníquese con la línea del front door de la oficina regional de OPWDD para obtener más información sobre cómo inscribirse en una sesión. Si decide que la autodirección es adecuada para usted, su administrador de atención y el equipo regional de autodirección de OPWDD lo ayudarán a encontrar un intermediario fiscal y un agente de apoyo para ayudarlo a crear su presupuesto de autodirección. Para obtener más información, visite el sitio web de OPWDD en www.opdd.ny.gov o llame al 866-946-9733. Personas sordas, con dificultades auditivas, sordos ciegas o con discapacidad de habla pueden marcar el 711 para conectarse con el Relay Service de Nueva York.